Muy bien, eso es lo que tenía que decir el presidente del Consejo de Ministros a propósito del paro de transportistas que parece ocurrirá, no conocemos en qué dimensiones, pero durante la APEC. Pero volvemos al tema que nos ocupaba originalmente, esto es la detención del presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano, y otras personas. Para tratar este tema hemos invitado al abogado especialista en Derecho Penal, Francisco Álvarez. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Quién, digamos, domina el asunto? Porque a propósito del derecho, él ejerce como abogado, por ejemplo, de Alianza Lima, entonces el asunto del derecho y la relación con las instituciones deportivas le es familiar. Muy bien, lo primero que quisiéramos que nos aclararas es en qué consisten los delitos que se le... No, hay un asunto antes de eso, ¿por qué se le dicta prisión o detención preliminar? Se requiere para detención preliminar que esté en riesgo la investigación, ¿no es cierto? Sí, en efecto. El Código Procesal Penal lo que establece no solamente es la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo, sino que además exista un peligro de fuga de los imputados o de obstaculización que el fiscal tiene que describirlo en el requerimiento y que el Poder Judicial debe de estimar si es correcto eso. ¿Y eso ha existido en este caso? Mira, en ese caso en particular, lo que yo he advertido de la disposición es que hay un defecto de la resolución que probablemente va a ser usado por la mayoría de los investigados. Y esto es que se menciona la existencia de tres peligros de obstaculización que principalmente se le imputan al señor Agustín Lozano. En primer lugar, está el hecho de que posteriormente a una realización de una diligencia de allanamiento, en marzo y en mayo del 2023, se había ordenado la demolición de la vía deportiva nacional. Según la fiscalía, ese acto por el cual no contaba con permiso municipal significaría la posibilidad de eliminar los archivos o documentos que estarían en la vía deportiva. Por otro lado, está como hecho de obstaculización que supuestamente Agustín Lozano habría negado que en el famoso viaje a Qatar habrían habido invitados cuando la realidad que ha podido descubrir la fiscalía es que sí existieron invitados, como por ejemplo los representantes de los clubes departamentales o de la Liga 1 y de la Liga 2. Y en tercer lugar, está el tema de que habría una situación de que varios de los investigados, no todos, compartirían los mismos abogados. ¿Por qué he comenzado con eso? Porque no todos los imputados tienen los mismos abogados, como por ejemplo el caso del señor Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal, pero lo más grave es que estos indicios de posible obstaculización son imputados a todos los investigados, cuando no todos los investigados están en la vía. Están comprometidos con los supuestos. Exactamente. Entonces, acá podría suceder de que el juez Concepción Carguancho, que ya tiene un antecedente en la detención preliminar de Keiko Fujimori, no solamente eso, sino que haya copiado y pegado la parte que le correspondía a Agustín Lozano al resto de los investigados. Y esa fue la razón por la cual Mario en su momento, la sala, anuló la detención preliminar, recordaremos de Keiko Fujimori, sale en libertad, y luego el fiscal Domingo Pérez pide prisión preventiva, la que se la otorban y se queda en prisión durante ese tiempo. ¿Es previsible que en este caso también la detención preliminar, por lo menos a pedido de la fiscalía, se convierta en prisión preventiva? Claro. Es lo que va a pedir, probablemente. Por supuesto. ¿Pero hay materia a tu juicio para eso? Hoy en día, con lo que tiene la fiscalía y lo que he revisado de la resolución del Poder Judicial, el caso, por lo menos, en la parte del peligro de fuga y peligro de obstaculización, es débil. Por eso reza este famoso refrán que sostienen muchos abogados, que la fiscalía ordena las detenciones preliminares para investigar. Es decir, te detengo para investigarte y vamos a ver si en el camino hay personas que se acogen a la colaboración eficaz y a la confesión sincera. Ojo, hay un dato que se desprende del caso hasta ahora, es que, a diferencia de muchos casos judiciales, acá todavía no aparecen colaboradores eficaces, ni testigos protegidos, ni personas que hayan sometido a la confesión sincera. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que la fiscalía logra obtener en estos 15 días. Pero lúcele débil la detención preliminar en cualquier caso. La detención preliminar luce débil y podría ser revocada en segunda instancia porque tienen hasta el día de mañana, porque son 24 horas para poder formalizar la apelación, y la sala tiene que resolver antes que se cumpla el plazo de 15 días de la detención preliminar. Muy bien, ahora sí vayamos al asunto de fondo. ¿Qué es lo que se les imputa a los detenidos? Son varios delitos y no todos están comprometidos o presuntamente comprometidos en ello. Lavado de activos, extorsión, falsedad genérica, fraude en la administración de una persona jurídica y corrupción. En el ámbito privado, no en el ámbito público. Sí. Porque el delito es corrupción en el ámbito privado, que es un delito que se incorporó en el año 2018. Bueno, en general los hechos tienen como antecedente el proceso de licitación de los derechos deportivos, que en su momento fue una pugna y que en diversos momentos la atención pública se ha cifrado en cómo se llevó este proceso, si fue transparente o no, porque producto de estas negociaciones o producto de la licitación pública que se hace, es dejado de lado la empresa Consorcio Fútbol del Perú, que hasta ese momento tenía los derechos televisivos para transmitir la Liga 1. En el año 2023, Agustín Lozano ordena que se haga una licitación pública para que entren nuevos competidores y ahí es donde aparece la empresa 1190. ¿Cuál es la tesis de la fiscalía que luego se reproduce en los diferentes hechos que son imputados? Que hubo una situación de conflicto de intereses manifiesta en donde la empresa prima, que era la que se encargó y fue contratada por la Federación Peruana para iniciar este proceso de licitación pública, tenía como representante a Diego Fernando Raffo. ¿Quién sería Diego Fernando Raffo? Nada más y nada menos que familiar de Joel Raffo, presidente del Club Sporting Cristal, que curiosamente fue nombrado por Agustín Lozano como miembro de la comisión que se encargaba de dirigir este proceso para la licitación pública por los derechos televisivos, pero ahí no acaba la situación. Sino que, ¿quién era el representante de la empresa 1190, Janela Raffo, que también sería familiar? Es decir, la circunstancia de parentesco es la que hace sospechar que existe una organización criminal. Exactamente. ¿Cómo son parientes deben estar cualidad o criminalmente? Claro, y supuestamente como Agustín Lozano es el presidente de la Federación, él habría permitido y consentido que en este proceso se presenten estas situaciones de conflicto de intereses y habría perjudicado de esta manera que el proceso de licitación pública se dé de manera transparente. Ese es el hecho principal. Que luego se recen diferentes hechos que la fiscalía ha denotado, como por ejemplo, el hecho de que Agustín Lozano, con la finalidad de sancionar a los clubes que estaban en contra del proceso de la licitación pública, como por ejemplo Alianza Lima, lo que hizo fue comenzar un proceso de amenazas de diferente naturaleza para indicarles que los derechos televisivos eran de propiedad de la federación y por lo tanto estaban ellos prohibidos de negociar independiente y separadamente sin la presencia de la federación. Y por tanto... ¿A eso se asocia la idea de que había extorsión? Claro, exactamente. Y por tanto, algunos de los clubes deportivos se habrían visto amenazados, coaccionados, con la finalidad de pasarse, vamos a decirlo, al bando o a los intereses de la federación, mientras que otros no, y quienes no estaban o no estuvieran alineados con los intereses de Lozano y todo el grupo de los investigados, recibirían sanciones. Por ejemplo, hay un caso en particular, en el caso del Club Alianza Lima, en donde se remite un oficio por parte del secretario general de la federación, indicándole que si el club decidía firmar o renovar el contrato con el consorcio de fútbol del Perú, sería posiblemente sancionado con el retiro del campeonato de la Liga del año 2023. ¿Tenía facultades para hacer eso? Inicialmente la federación peruana aducía que las tenía, y por lo tanto para la fiscalía es un hecho de extorsión o de coacción. ¿Pero las tenía o no las tenía? Puede haber aducido que las tenía, pero yo lo que le pregunto es que en efecto, una cosa es aducir que algo existe y otra cosa es que exista. Había una divergencia ahí porque el club Alianza Lima, por ejemplo, como otros clubes deportivos, aducían que el tema de los derechos deportivos pertenecía a cada club y que la federación no tenía mucha vela en ese sentido. Pero finalmente la federación en la práctica tenía el poder para decidir, en ese momento, quiénes conformaban o no los equipos o los planteles que iban a representar la Liga 1. Por lo tanto, había una amenaza en ese momento para el club de que de no seguir las instrucciones podían ser apartados del campeonato y posiblemente tener sanciones administrativas. Y así como había amenaza de castigos más que sanciones para los clubes que no se alineaban, había también premios para los que sí. Claro, por eso es que la fiscalía... Dentro de la presunción de la fiscalía. Dentro de la hipótesis de la fiscalía, para aquellos que sí se alineaban con los intereses de Agustín Lozano y todo el grupo de investigados, lo que había, por ejemplo, son viajes a Catar. La selección peruana de fútbol, si recordamos, en el último periodo, cuando vamos al repechaje, hace un partido previo en Barcelona y luego hace el segundo partido en Catar. La tesis de la fiscalía es que, a pesar de que Lozano públicamente negó la existencia de invitados, Lozano pagó pasajes, alimentación y viáticos para los dirigentes de las federaciones departamentales con dinero de la federación peruana. Pero eso debe ser fácil de demostrar, me imagino. Claro, obviamente. Escuchamos a la abogada Loza que mencionaba que no había una pericia, pero una cosa es que el fiscal no haya dispuesto la pericia y otra cosa es que el fiscal, una vez que culmine la investigación preliminar o la investigación preparatoria, pueda ordenarla. Ahora, lo que la señora Loza arguye es cómo puede hablar de un monto cuando ni siquiera hay una pericia. Digamos que un argumento tiene, ¿no? ¿Cómo hacen el cálculo si ni siquiera han...? Claro, pero ojo, no estamos todavía para ir a juicio. Cuando uno va a juicio oral, tendría que tener las cosas... No, pero el hecho de que digan 8.3 mil... Ah, bueno, bueno. A eso me imagino que es a lo que va. Sí, sí, sí. Es el argumento de que la fiscalía aduce un impacto económico sin tener una base formal o escrita o documentada. ¿Tiene sustancia ese argumento de la señora Loza? Claro, pero no para el tema de la detención preliminar. Eso será un tema que se discutirá. No, la detención preliminar ya la conversamos, estamos hablando ahora del asunto de fondo, de aquello que se discuta y qué tan verosímil es con lo que hay a la vista en este momento. Sí, exacto. Eso es algo que la fiscalía no ha desarrollado en profundidad, el tema del perjuicio económico, posiblemente por lo que comentaba la doctora Loza, que no hay una pericia todavía que acredita los montos en los que la federación se había perjudicado como consecuencia de esta mala utilización de los fondos de los mismos. También entiendo que hay imputaciones relacionadas con la cantidad de dinero que recibe cada club de la federación. Claro, exacto. También porque eso se entiende que es una forma de corrupción, de soborno, de ventaja o de dádiva, con la finalidad de que los clubes se alineen o se hubieran alineado a los intereses de la federación con relación a la suscripción del contrato de 1190. Entonces es similar a lo de las entradas de las invitaciones. Exactamente, similar. Pero esto es más serio todavía. Claro, por eso es que diferentes representantes de los clubes han concurrido y lo que la fiscalía les ha preguntado son dos cosas. Primero, ¿la federación te dio dinero? Sí o no. Segundo, ¿para qué lo utilizaste? Y seguramente la fiscalía, en una eventual pericia, que todavía no se ha hecho, intentará identificar si los clubes, en efecto, han utilizado el dinero para los fines deportivos por los cuales la Federación Peruana de Fútbol les habría entregado el dinero. Ese es un punto que la fiscalía, repito, todavía no lo ha podido probar porque solamente se ha quedado con lo que cada uno de los clubes ha señalado al momento de rendir sus declaraciones a través de sus representantes. Pero, aparte de si en efecto utilizaron el dinero para aquello que, por lo menos declarativamente, les fue entregado, también me imagino que hay una observación a propósito de cuánto recibe cada club. No todos reciben lo mismo, sino había clubes que recibían históricamente más porque aportaban también más a la federación, me imagino. Claro, pero... Una cosa recibía Melgar y otra cosa recibía un equipo que recién había ascendido. Pero, en esa parte, era una decisión discrecional del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Porque, finalmente, son entidades privadas que se rigen bajo acuerdos. ¿A qué voy? Por ejemplo, en la Liga Inglesa y en la Liga Española, la forma de repartir los derechos televisivos son diferentes, mientras que en la Liga Inglesa prima la solidaridad, en la Liga Española prima el nivel de competitividad del club y de su participación, por ejemplo, en los campeonatos. Acá en Perú va a depender o dependía de los criterios que, finalmente, discrecionalmente, los hubiera decidido Agustín Lozano y todos los miembros de su comité directivo. Sí. A propósito de los delitos, entonces, vamos a repartir. ¿Lavado de activos dónde existiría? Porque los lavados de activos son... Es dinero generado delictivamente o ilegalmente que, a través de algún tipo de blanqueo, deja de tener ese aspecto. Claro. ¿Dónde hay lavado de activos? En teoría, por lo menos en el caso del señor Agustín Lozano, la idea que tendría la Fiscalía es que, como consecuencia del dinero que ingresó por la licitación pública de 1190, él también habría recibido un beneficio económico y eso se habría reproducido en un aumento en su situación patrimonial, que puede darse a través de compra de bienes muebles como compra de bienes inmuebles. Sí. ¿Correcto? Ahora, repito, la falta de la pericia económica, justamente ese es un punto en donde uno ve la debilidad del caso de cara a la investigación, ya no la detención preliminar. Pero justamente ese es un argumento que la defensa tendrá que explotar de cara a lo que continúa en la investigación, porque seguramente al acabar los 15 días va a venir la presión preventiva. Ahora, presunta extorsión, ya hemos hablado, falsedad genérica, me imagino que está... Las inveracidades de Agustín Lozano, por ejemplo, al comentar que no hubo invitados, cuando en realidad la Fiscalía parece demostrarlo. Fraude en la administración de una persona jurídica y corrupción. Esa corrupción es, digamos, las prebendas privadas... A través de los viajes a Qatar o a través de los pagos hechos... A los clubes. A los clubes. Y, ojo, también introduce otro dato que tendría que ver con el fraude en la administración de personas jurídicas vinculado al pago de abogados, porque la Fiscalía estima, en mi parecer, equivocadamente, que es un caso de fraude en la administración, el hecho de que la Federación haya dispuesto el pago de los abogados para la asesoría penal justo en este caso. Y la Fiscalía entiende que esa es una actuación irregular o delictiva. ¿Cuál es el argumento de ellos? Que la Federación finalmente está pagando a los abogados para sufragar los intereses personales de los miembros que componen el cuerpo directivo. Una argumentación bastante extraña, porque en realidad eso de por sí no es delictivo en sí mismo, porque finalmente se está demostrando que los directivos vienen siendo investigados por su participación en los cargos directivos de la Federación. Ahora, de todos estos presuntos delitos, el más serio y el que recibiría una pena más abultada es lavado de activos. Es lavado de activos junto con el delito de organización criminal. Ah, pero no lo tengo acá al de organización. Pero sí, claro, he visto los esquemas. Todo esto es una organización criminal, según la tesis de la Fiscalía, encabezada por el señor Agustín Lozano. Los galácticos, así de nombrado. ¿Sabemos por qué le dicen los galácticos? No tengo la menor idea. Seguramente alguna sugerencia para poder atraer la atención del público. Claro, bueno, los galácticos es un hombre asociado a algún equipo de fútbol, no precisamente peruano, ¿no? Exactamente. Pero ese es el... Y sin embargo, ¿será uno de los delitos, el de lavado de activos más difícil de probar? Sí, seguramente. Por parte de la Fiscalía, siempre el umbral de prueba va a estar mucho más alto, ¿no? Ahora, este no es el primer problema que tiene el señor Lozano con la justicia. También se inició una investigación en su contra por la posible condición del delito de enriquecimiento ilícito en contra del Estado cuando era alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape. ¿Qué pasó con eso? No tengo detalle específico de la imputación, pero sí es verdad que el señor Lozano tiene dos investigaciones en lavado de activos, de lo que yo recuerdo de las noticias públicas, y creo que hasta dos investigaciones en las Fiscalías de Crimen Organizado. Ojo, Mario, hay que tener en cuenta que las Fiscalías de Crimen tienen sus casos y las Fiscalías de Lavado tienen otro grupo de casos. Son casos totalmente diferentes que no se han acumulado porque las imputaciones, entiendo yo, son diferentes. Y en este caso en particular, quien ha dispuesto o quien ha solicitado la detención preliminar es la Fiscalía de Crimen Organizado, equipo número tres, me parece. ¿Cómo se compara esto con lo que ocurrió con Edwin Oviedo? Bueno, hay un dato importante que también lo introduce la Fiscalía, y esto es que Agustín Lozano habría realizado actos de encubrimiento. ¿Por qué? Como sabemos, él fue el sucesor de Edwin Oviedo, y lo que señala la Fiscalía es que, a pesar de que había una auditoría forense para advertir todas las irregularidades económicas, administrativas y financieras durante el periodo de la gestión de Edwin Oviedo, Agustín Lozano decidió no revelar estos hechos para proteger... Ya, pero ese es un problema adicional para Lozano. Pero digo, las razones que llevan al señor Oviedo, al ciudadano Oviedo, a la situación penal que le tocó, y los que están conduciendo a Lozano a un destino quizás semejante. Es esa comparación la que... Sí, tiene sus matices importantes, porque Agustín Lozano es presidente en funciones de la Federación, Edwin Oviedo fue presidente en ese momento, y en ambos casos fueron las detenciones preliminares y posteriormente las prisiones preventivas lo que gatillaron su apartamiento del cargo. Es más, Lozano ingresa porque era el segundo de Oviedo. Y ahora veremos si el segundo de Lozano, que es el presidente del Grau, me parece que es el señor Mori, no tengo ahorita el apellido, creo que es Arturo Mori. Arturo Mori, sí. También está investigado en este caso, pero sobre él no ha pesado una orden de detención preliminar, solamente han allanado su domicilio en Piura. Pero en teoría, al no estar detenido, podría ser quien suceda en el cargo a Agustín Lozano. Bien, pero de inmediato lo que va a ocurrir es la apelación respecto de la detención preliminar y eso es de pronóstico observado. Así es. Y luego vendrá el pedido de prisión preventiva al término de los 15 días y veremos si es que el Poder Judicial estima pertinente tenerlos en prisión preventiva a este grupo de personas, como también podría aumentar el número de personas sobre las cuales la Fiscalía pide el requerimiento de prisión preventiva. Sí, aparte de Agustín Lozano está Joel Raffo, presidente del Cristal, Gisela Mandriotti, presidente del Cantolao, Humberto Miñán, presidente de la Liga de Fútbol de Tumbes, Jean-Marcel Rovillard, exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos La Rosa, exfutbolista, Sabrina Martín, secretaria de la Federación, Norma Alba, operadora de venta de entrada y Freddy Salazar, contador de la Federación Peruana. Pero eso sería la presunta organización criminal, imagínate. Exactamente. Así lo ha estimado la Fiscalía. Muy bien. Veremos qué cosa ocurre, como decíamos, para empezar con la detención preliminar y de ahí para adelante. Muchas gracias al abogado especialista en derecho penal, Francisco Álvarez, por habernos acompañado aquí en Portada. Gracias. Buenas noches. También se ha pronunciado... Buenas noches, por supuesto. También se ha pronunciado sobre esta situación, Juan Carlos D'Ogritas, porque... Gracias. Gracias. Gracias.